Soy Juan Sebastián Vargas y a partir de este momento les presentamos el siguiente compacto de noticias en esta, la edición digital de la vibrante punto com. El alcalde Jaime Pomarejo Jens puso al servicio de la ciudadanía la calle de la conquista, este espacio peatonalizado que sirve para que la comunidad pueda circular de forma que se respete como tal el distanciamiento social. Hoy estamos poniendo al servicio la calle de la conquista, la peatonalización del paseo Bolívar para que los barranquilleros puedan disfrutar de un espacio digno para venir a hacer sus compras y guardar el distanciamiento social. Es un piloto que estamos haciendo para devolverle espacios al peatón y a la bicicleta y de esa manera darles el espacio que se merece. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas con vigencias 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital con descuento del 20% y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Esta oportunidad es válida hasta el 31 de octubre de 2020. Y este 6 de agosto se conmemoran los 482 años de la ciudad de Bogotá. Y esta es la invitación que da el secretario de Cultura, Nicolás Montero. Bogotá no se rinde. Esa es la frase que tenemos que tener en conciencia todo el tiempo para celebrar esa capacidad que tiene toda nuestra ciudadanía para no rendirse. Además, invitarlos a que a las 7 de la noche prendamos una vela para acompañar a las familias que han tenido despedidas tan dolorosas, para abrazarlos, para decir que no nos rendimos. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo alusión al momento que está pasando el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, donde afirmó que cree en su inocencia. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Didáctica Creativa es una página dedicada a compartir contenido escolar y psicoeducativo, en donde se ofrecen talleres, asesorías y monitoreos. Consíguelos en todas sus redes sociales. Seguimos con más información en el panorama nacional aquí en la vibrante.com y es que diversas opiniones se han llevado a cabo en torno al tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y uno de ellos tiene que ver con plantear una nueva constituyente. Así lo dijo la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. Y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. En noticias internacionales, una tragedia masiva sacudió la ciudad de Beirú, en la capital del Líbano, cuando una explosión en el puerto de esa misma ciudad generó más de 4.000 personas heridas y centenares de muertos. Según la cadena LBCI de la televisión libanesa, una carga de nitrato de sodio confiscado años atrás, que permanecía precisamente en el puerto de Beirú, sería la principal causa de la explosión. El siniestro se habría producido en una bodega del puerto que además cuarta fuegos artificiales, sin embargo, no hay versiones oficiales que confirmen el suceso. Según los informes de varias agencias de noticias, los muertos ya superan el centenar y los heridos ascienden a 4.000. La tienda virtual Luxe Store te trae todos los accesorios para celulares. Ven por el tuyo. Somos tu tienda de confianza. Síguenos en Instagram como Luxe Store Colombia. Dolce Caro Pastelería. Especializados en tortas, postres y brownies personalizados. Síguelos en Instagram como Dolce Caro BQ y haz tu pedido. Y en deportes, una caída espeluznante se llevó a cabo prácticamente en la línea de meta en una etapa del Tour de Polonia, donde varios ciclistas resultaron heridos y uno de ellos se debate entre la vida y la muerte. Una llegada masiva en la que Dylan Gronewegen del equipo Jumbo misma le obstaculiza el paso de forma deliberada a Fabio Jakobsen del DQS, al punto de empujarlo y este último acaba impactando contra la valla publicitaria, además de llevarse por delante a un fotógrafo. Según la doctora del Tour de Polonia, Bárbara Gershina, Fabio Jakobsen está gravemente herido y su vida depende de un milagro. Bienvenidos a las noticias de entretenimiento de su noticiero digital, la vibrante.com. Para hoy miércoles les tengo noticias del ámbito musical. Entonces, amantes que les gusta esta agrupación, esta banda, bueno, los Rolling Stones lanzan su videoclip mañana jueves con Paul Mezcal, de protagonista de este video. El videoclip oficial de Scarlett, la nueva canción de los Rolling Stones, se lanzará este jueves a las 2 de la tarde con el actor nominado al Emmy Paul Mezcal, quien protagonizó la serie de televisión aclamada por la crítica Normal People. El video fue dirigido por el dúo Yous y filmado en cuarentena con un rodaje socialmente distante en el emblemático Hotel Clarit de Londres. Scarlett, la canción de los Stones, nunca antes escuchada con la colaboración de Jimmy Pace y Ricky Grish, fue lanzada el pasado 22 de julio y se incluirá en la reedición del clásico disco de 1973, God Hit Show. Como siempre, bien conectaditos aquí con lo mejor de las noticias. Para la vibrante.com les informó Julio Pau Berro Carlos. Y hasta aquí llegaron las noticias de la vibrante.com en su edición digital. Le mandamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores y visitantes. Ya saben, síganos en todas nuestras plataformas digitales para mayor información. Muchas gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana con más edición digital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.